La gente de la esquina, tiene mucha gente que tú le paga la cocina Y la mano está haciendo cuando tú que la mina Ya cantamos por el chito y tú dejo la campesina Y la gente vamos a la maría, la agarramos, la maquillamos, la maquillamos La cabuela, tenemos el día y yo y casi botando candela Me sigo preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, maría Y la gente vamos a la maría, la gente vamos a la maría Y la gente vamos a la maría Y la gente vamos a la maría Y la gente vamos a la maría No, 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 no Diversidad sin perder la identidad Vamos a la inglesa ahora Vamos a la inglesa ahora Vamos a la inglesa ahora Vamos a la inglesa, vamos a la inglesa Vamos a la inglesa, vamos a la inglesa Vamos a la inglesa, vamos a la inglesa ¡Ey! ¡Viva la ciudad! ¡Señora!